¿Cómo tomaron los jugadores esta decisión del traslado a Ciudad del Este? Justamente, se había ganado la última vez allí ante Ecuador, justamente, y quizás por el ambiente, por la gente, lo que pudo charlar, lo que pudo notar en el ambiente ahora de cara a lo que viene en este primer combo, el partido que se va a jugar en Ciudad del Este. Creo que es una decisión que la tomamos en conjunto, obviamente la dirigencia de la selección, el cuerpo técnico, y los jugadores también están encantados de poder recorrer el país, de poder sentir el cariño y el apoyo que se siente en todo el país, no solamente en Asunción, sino que también, en este caso, en Ciudad del Este. Y ojalá podamos tener otros estadios donde podamos jugar, puedan tener la estructura necesaria para soportar los partidos que podamos llevar en algún lugar. Y creo que más que enfocados en dónde vamos a jugar, es qué vamos a jugar. Vamos a comenzar las eliminatorias. Y las eliminatorias se juegan desde hace un montón. Nosotros venimos jugando, pensando en las decisiones que se están tomando, en tener en las mejores condiciones, no solamente el ambiente de los jugadores, todo lo que conlleva todo eso. Así que ya comenzamos a jugar el partido de clasificación, y eso a nosotros nos tiene muy ilusionados por lo que tenemos, por lo que vemos, por lo que encontramos, por la recepción de la gente, por ustedes mismos, y por lo que significa poder sentir el cariño en cualquier parte del país. ¿Cuándo les convenció Coronel, como para que él sea el portero que viene a tomar la aposta de otros tantos que todavía incluso están en competencia? Creo que una de las características principales que tiene uno cuando viene a la selección es el querer estar, y él demostró demasiadas ganas de querer estar en todo momento. En ningún tiempo, cuando nosotros le solicitamos hacer algún documento, él estuvo de reacio a hacerlo, ni mucho menos, sino que enseguida lo quiso hacer. Envió a su mamá a Asunción para poder hacer los trámites. Y bueno, después, como dice Guille, yo creo que tiene, lamentablemente no lo pudimos ver antes, porque la idea era poder verlo en junio, porque no se dieron los tiempos para que tenga los papeles reglamentarios para poder jugar y competir con sus compañeros, en este caso con Santi, que es el que está citado ahora, y el que va a estar. Pero creo que es un muy buen arquero y es una garantía para nosotros el tener a muy buenos arqueros jóvenes que estén rindiendo a buen nivel y que puedan tomar la aposta cualquiera de los tres. Seguramente van a ser garantía para nosotros también. El técnico de Perú, Reynoso, decía, vamos a ser visitantes, los dos, hablando de Perú y también de Paraguay, en el este del país. Que no coincido, porque nosotros vamos a jugar en casa. Si va al este, nuestra casa, Encarnación, nuestra casa, Pedro Juan, en nuestra casa, Caguasó, en nuestra casa, Pilar, en nuestra casa, todo lo que sabemos que es en Central, Asunción, en nuestra casa. Por tanto, estamos en nuestro país, vamos a ser locales. Y así como a nosotros nos hace sentir visitantes cuando nos vamos a jugar a eliminatorias o cualquier amistoso, también yo creo que la gente lo hace sentir de esa manera, a nosotros locales y al que viene visitante, pero dentro del marco de una fiesta, como decía Guillermo, así que esperemos que sea así. ¿Se puede decir, porque se va a repetir Ciudad del Este después en el siguiente combo, va a ser como una especie de puesto comando el Este del país, para lo que son los partidos de la Luis Roja? Bueno, al principio, la decisión de jugar en Ciudad del Este está hecha hace tiempo y por eso se hicieron las mejoras que se tenían que hacer para recibirle de la mejor manera, tanto a la selección paraguaya como a la selección visitante. Y si se dan las condiciones, seguramente sí, pero eso ya lo veremos más adelante. Por de pronto, nosotros sí solicitamos el segundo partido otra vez en Ciudad del Este y eso seguramente se dará así. Gracias. 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 Gracias.